Hola a todos, mi nombre es Mayra Leiva, les voy a impartir la asignatura de Microeconomía. A través de esta asignatura nosotros vamos a adquirir todos los conocimientos necesarios que les permita a ustedes hacer análisis más minuciosos sobre los aspectos económicos, tanto a nivel nacional como a nivel familiar. Esta asignatura la vamos a llevar de dos maneras, de manera presencial y de manera virtual. De manera virtual hagamos uso de la plataforma de la universidad como es virtual.unibay.el. Les deseo un éxito en el desarrollo de esta asignatura.